Mi nombre es Francisco Benz, soy encargado de producción de la Estancia de la Libertad. Mi nombre es Matías Brochero, soy ingeniero agrónomo, estoy en la parte de asesoramiento técnico. Francisco Pomba, ingeniero agrónomo de Villa María, hago asesoramiento independiente, productores acá de la zona de Villa María, campos agrícolas en donde se hace principalmente trigo, soja y maíz. Mi nombre es José Brandal, soy ingeniero agrónomo, trabajo en el establecimiento El Cortijo, hacemos soja y maíz como principal actividad, también hemos realizado cultivos de poroto, garbanzo, trigo. Joaquín Franco, soy de Río Cuarto, yo soy el asesor técnico de este campo. Soy Luis Caspani, ingeniero agrónomo de la firma CREASUR, estoy a cargo de los campos del sur y este de Río Cuarto. Bueno, soy Lucas Enrico, de la localidad de Rafaela, asesor privado, y tengo como mis principales clientes a los dos productores más grandes de la zona, el número uno que es Grupo Flockna y al que le sigue en superficie, que es el Regi. Estamos en un lote de 106 hectáreas de soja de primera, donde se aplicó el 5 de octubre GEMIT TOP, para el control de lo que es el espectro de malezas ancha, principalmente de coniza y amarantos. Lo aplicamos el 7 de diciembre. Este año usamos en soja y en maíz. Apliqué en la primera agencia de soja, en complemento con ese metalacloro GEMIT TOP. Yo lo elijo, por su contundencia, en el control de amarantos, principalmente, con el buey quemado que producen borreria. Y en un lote de maíz, 7 días antes de la siembra, entre el 15 y el 20 de octubre. Este lote de soja se sembró el día 25 de noviembre. Se le hizo una aplicación de presiembra unos 10 días antes de la misma con GEMIT TOP y obtuvimos muy buenos resultados. Principalmente en soja de primera, en menor medida soja de segunda y algo menos en maíz de primera. Lo que pudimos observar es que obtuvimos una residualidad de aproximadamente entre 80 y 90 días. Más de 30 días y no se observan nacimientos de lo que es, por ejemplo, el yu colorado. Unos 35 días, más o menos, y hasta el momento no observamos nacimientos del yu colorado. Vi una contundencia de 30, 35 días. Que entre 35 y 50 días de lote limpio siempre lo conseguí, bajo diferentes condiciones, siempre llego a esa cantidad de días de residualidad. No obtuvimos ningún tipo de nacimiento de malezas entre 50 y 60 días después de la siembra. Fue excelente, tanto en preemergente como foliar. La eficacia muy buena. Fue muy buena la eficacia del control. Siempre fue muy buena. Nunca tuve problemas de control, tanto en forma residual como en pos emergencia. Por su tecnología de micronizado, vemos que hay una mejor distribución en el lote, logrando un mejor control de malezas de hoja ancha, no solo en preemergente, sino también de contacto. Otro dato no menor es que por su banda toxicológica verde es amigable con el medio ambiente, respetando las normas de sustentabilidad. Yo elijo GEMITOP por su residualidad, por su control contundente del maranto. El espectro de control que tiene sobre gramíneas y maquinada, bueno, con fluido y colorado, y que no se nos lava en el suelo. Su formulación hace que el caldo sea el adecuado para una aplicación correcta. Es un producto banda verde. La versatilidad, que es un producto de contacto también. El espectro de control de maleza que tiene, que es bastante amplio. El sistema micronizado también, que permite que la molécula trabaje mucho mejor sobre la maleza o sobre la superficie del suelo. Fue la nueva tecnología de micronizado que tiene, en donde, bueno, creemos o pensamos que puede llegar mucho mejor a la cantidad de malezas. También el poder quemante que tiene. La compatibilidad que tiene con diferentes herbicidas, lo que permite afrontar distintas situaciones de lotes sin problema. Que sea banda verde no es un dato menor. Lo veo como un producto muy estable. Los años son todos diferentes y la verdad que en todos los años funciona. Tiene un diferencial en la acción de contacto y también en el poder residual. Sin lugar a dudas lo volvería a utilizar. Sin lugar a dudas. La verdad que es un producto que tiene mucha versatilidad. Es un producto que anda bien. Y la tecnología del micronizado también es excelente. Sí, por supuesto. Y seguramente el año que viene, próxima campaña, volvamos a usarlo. Sí, lo recomendaría. Y lo volveríamos a pronunciar. Lo recomendaría porque para mí tiene características únicas que no comparten los otros residuales. El único producto que cumple las tres características. Residualidad. Poder quemante. Y posibilidad de mezclarlo. Es GEMITOP. El servicio técnico de Submitagro se comportó de forma excelente por parte de los ingenieros que vinieron a visitarnos. Siempre encontramos muy buena predisposición a recorrer los lotes para tratar de encontrar algún tipo de escapes que realmente no los hubo. La verdad que muy bien. Tuvimos también el apoyo de los técnicos que hemos hecho seguimiento de los lotes. Hemos hecho visita a campo para ver el tema de si hay emergencia de maleza. Al momento de la aplicación que teníamos algunas malezas emergidas. También tuvimos la posibilidad de hacer recorridas a campo. Así que la verdad que muy bueno el servicio. Muy bueno como siempre. Recomendable. En constante comunicación con nosotros. Siempre están apoyando y siempre están sacándonos dudas. Muy bueno. La verdad que frente a cualquier duda o producto nuevo o lo que sea siempre están disponibles para responder.